Ya vendí todo mi mueble, pues me mudo pa' Macondo Me preguntan dónde queda, yo les digo que en el Congo Recorrí todos los lugares, por los llanos y por Londo Dejé una vieja razón, dónde es que queda Macondo Ay, yo me voy, ay, yo me voy, yo me voy para Macondo Pa' llevarle a mi familia un buen plato de montonco Ese pueblo tan bonito que a mí me llena de asombro Como brillan las mujeres, en ese pueblo yo me escondo Macondo, 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 yo me voy para Macondo Macondo, 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 yo me voy para Macondo Macondo, 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 Macondo Macondo, Macondo, Macondo Macondo, 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 Macondo Macondo, 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 Macondo Cumbia, cumbia, con el sabor costeño Uy, 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 muévete, muévete Uy, qué movimiento, ¿quién es ella? Tengo mi sombrero sabanero, yo quiero bastante a mi sombrerito Tengo mi sombrero sabanero, yo quiero bastante a mi sombrerito Voy a la cumbiamba, siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito Voy a la cumbiamba, siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito Yo tengo mi sombrero sabanero, desde la costa norte, colombiana Mi sombrero costeño sabanero, me voy con mi sombrero Yo tengo mi sombrero Sabanero Es de la costa norte Colombiana Mi sombrero costeño Sabanero Me voy con mi sombrero Pa' la cumbiamba Suenan los timbales, los timbales, los timbales Que movimiento de cadera llevas Mega Yo tengo mi sombrero Sabanero Es de la costa norte Colombiana Mi sombrero costeño Sabanero Me voy con mi sombrero Pa' la cumbiamba Yo tengo mi sombrero Sabanero Es de la costa norte Colombiana Mi sombrero costeño Sabanero Me voy con mi sombrero Pa' la cumbiamba Y de la soledad, don Pedro González Y familia, y para toda la gente de la costa chica Muévete morena, muévete morena Muévete morena, muévete morena Muévete morena Muévete morena, muévete morena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, sí! Yo tenía una culevítica Que va por una marítica Ella me decía que sí tico Y yo que no tico Le conté esto tico Ella me decía que sí tico Y yo que no tico Le conté esto tico Estaba una muchachitica Dentro de su mentalítica Ella me decía que sí tico Y yo que no tico Le conté esto tico Ella me decía que sí tico Y yo que no tico Le conté esto tico Y mi gente De Pinotepa Ella estaba muy bonitica Que parecía bien bien cítica Ella estaba muy bonitica Que parecía bien bien cítica Ella me decía que sí tico Y yo que no tico Le conté esto tico Ella me decía que sí tico Y yo que no tico Le conté esto tico ¡Uy! Y la zapatea de me La culevítica Hororia Francisco Los veros veros Míralos, 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 míralos Toda la familia Angelito Angelito, en Acapulco, al son de la dinastía, Angelito, y nos vamos para el renacimiento, en Acapulco, Guerrero, y todos, a prender el mechón, con dinastía, Angelito. Mamá, prédeme el mechón, que me voy para Asunción, mamá, prédeme el mechón, que me voy para Obregón, mamá, prédeme el mechón, que me voy para Nueva York, mamá, prédeme el mechón, que me voy para Nuevo León. Mamá, el mechón, prédeme el mechón, y las hijas del patrón, prendan ese mechón. Mamá el mechón, préndeme el mechón Mamá, préndeme el mechón, que me voy para Asunción Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Obregón Mamá, préndeme el mechón, que me voy para Nuevo León Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Nueva York Mamá el mechón, préndeme el mechón Mamá el mechón, préndeme el mechón Préndeme el mechón, préndeme el mechón Mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera Con el mechón ¡Prende el mechón, prende el mechón! ¡Prende el mechón, prende el mechón, prende el mechón! ¡Y nos vamos hasta el viejo! ¡Uy! ¡La sabrosura, la sabrosura de la dinastía! ¡Ah, qué lindo! Cuando suena una cumbia sabrosa, ella se mete a la pista, pues quiere disfrutar ¿Qué le gusta? La cumbia bien sabrosa, es la cumbia colombiana que ya quiere bailar Cuando suena un tambor bien sabroso, ella se emociona y grita, dale más Cuando suena un tambor bien sabroso, ella se emociona y grita, dale más ¡Pégale! ¡Y dale! ¡Dale más sabrosura! Los bimbales, los bimbales Al sonar de la cumbia, ella quiere bailar Al son de los tambores, ella quiere bailar Cuando suena la tumba, ella quiere bailar Y con mis acordeones, ella quiere bailar Cuando suena una cumbia sabrosa, ella se mete a la pista, pues quiere disfrutar ¿Qué le gusta? La cumbia bien sabrosa, es la cumbia colombiana que ya quiere bailar Cuando suena un tambor bien sabroso, ella se emociona y grita, dale más Cuando suena un tambor bien sabroso, ella se emociona y grita, dale más Y la sabrosura, se goza y se escucha, en casa de música, con Eva Altamirano Y moviendo la cadera, la cadera, la cadera Muévete chica sexy Al sonar de la cumbia, ella quiere bailar Al son de los tambores, ella quiere bailar Y con mis acordeones, ella quiere bailar Uy, pero que ridicula Y en las tumbas, triste a días, dándole sabrosura Y sigue la sabrosura, con mi nacida, angelito Uy An yeni S.O se le puso INCHA, S.O se le puso CHORAO, S.O se le puso CHORAO, S.O se le puso RO, orge un puñetazo al Cajetelo Para elDYстon de tu dijo siُ Meterase la enhoja que le mete puñeta en el Cajetelo. S.O se le puso INCHAO, S.O se le puso CLORAO, S.O se le puso CHORAOamos S.O se le puso CHORAO, S.O se le puso ROR, S.O se le puso RO, un puñetazo al Cajetelo, Sí, sí, se le puso rojo Con puñetos en el cajetelo Y mucho puñetito Con los puñetados Oye A ver que el crudillo se mirase la noja Que le mete puñetos en el cajetelo Sí, sí, en el cajetelo Ese o se le puso hincha Ese o se le puso morado Ese o se le puso colorado Ese o se le puso rojo Sí, sí, se le puso rojo Con puñetos en el cajetelo Sí, sí, se le puso rojo Con puñetos en el cajetelo El rechiro de odio Se mirase la noja Que le mete puñetos en el cajetelo Sí, sí, en el cajetelo Ese o se le puso hincha Ese o se le puso morado Ese o se le puso coloreado Ese o se le puso rojo Sí, sí, se le puso rojo Con puñetos en el cajetelo Sí, sí, se le puso rojo Con puñetos en el cajetelo Y para que te lo aprenda Seba A Dalencho el otro día Josefina se le enoja No le da ningún dinero Y que le da Otra puñata son al cajetelo Sí, sí, al cajetelo Ese o se le puso pintado Ese o se le puso morado Ese o se le puso colorado Ese o se le puso rojo Sí, sí, se le puso rojo Un peto son al cajetelo Sí, sí, se le puso rojo Un peto son al cajetelo Mueve la cadera 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 Y los vamos a peluquear con el peluquero bien sabroso Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería Un peluquero salva trucha y mandó a parar su casa como él la quería Un peluquero salva trucha, él mandó a parar su casa de dos pisos Un peluquero salva trucha porque tenía muchas ganas de poner un negocito Un peluquero salva trucha y enseguida comenzó el hombre a su trabajo Usó una peluquería en el piso de arriba Usó otra peluquería en el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se defilan arriba y abajo 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 Se cortan pelos Arriba y abajo Se le hacen trencitas Arriba y abajo Se le hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manicure, arriba y abajo Se le pintan las uñas, arriba y abajo Y se le pintan los lábios, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo Y enseguida comenzó, el hombre a su trabajo Usó una peluquería, en el piso de arriba Usó otra peluquería, en el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se depilan, arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo Se cortan pelos, arriba y abajo Se le hacen trencitas, arriba y abajo Se le hacen moñitos, arriba y abajo Se le hace el manicure, arriba y abajo Se le pintan las uñas, arriba y abajo Y se le pintan los lábios, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Muévete Adriana, puro Michoacán Y Cecilia, puro Juagui Muévete, 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 muévete Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Muévete, 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 muévete Muévete, muévete, muévete Lupita me dice que se me secó el palito Lupita me dice que se me secó el palito Pero es que no sabe que lo tengo nuevecito Pero es que no sabe que lo tengo nuevecito Palito de Guayacán, que florece donde quiera Palito de Guayacán, que florece donde quiera Cuando las aguas se van y yo lo tengo en primavera Hay palito de Guayacán, que bonito de Guayacán Hay palito de Guayacán, que bonito de Guayacán De Guayacán Ay pa' los bonitos De Guayacán Es muy sabroso De Guayacán Con mucho juguí De Guayacán Y pa' los bonitos De Guayacán Y el maestro Lucho Campillo Dicen que el palito Ya se me está consumiendo Dicen que el palito Ya se me está consumiendo Pero es que no saben Que lo tengo floreciendo Pero es que no saben Que lo tengo floreciendo Palito de Guayacán Que florece donde quiera Palito de Guayacán Que florece donde quiera Cuando las aguas se van Y yo lo tengo en prima A ver hay palito De Guayacán Que bonito De Guayacán Hay palito De Guayacán Que bonito De Guayacán Te voy a acar Ay pa' lo bonito Te voy a acar Es muy sabroso Te voy a acar Con mucho juguito Te voy a acar Que pa' lo bonito Te voy a acar Y mueve Ana Laura Ramos Con las hijas del patrón Uy, 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 uy Muévete, 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 muévete Y el sabor con ceño De la dinastía angelico Uy Y el garro verde De la dinastía angelico Uy Uy, 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 uy Por allá tu muchachito Según dice su mamá Que le puso Gilbertito Dice que soy su papá Por allá tu muchachito Según dice su mamá Que le puso Gilbertito Dice que soy su papá Bueno, vamos a ver Si es verdad que es hijo mío Con la prueba Del ADN se sabrá la verdad Si sale siendo mío Lo que quiero Que hagas lo siguiente Quiero que toque acordeón Así como su papá También que sea mujeriego Así como su papá Pero que no tome ron Así como su papá Que sea bueno y bien sincero Así como su papá Que vaya pa' El Salvador Así como su papá A comer la mariscada Así como su papá También el pollo tampero Así como su papá Que coma mucho cosucu Así como su papá Pa' que sea un buen semental Así como su papá Y que coma mucho garrobo Pa' poderlo bautizar El Garrobero El Garrobero El Garrobero El Garrobero Ja, 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 ja Bueno, vamos a ver si es verdad que es hijo mío Con la prueba del ADN se sabrá la verdad Si sale siendo mío, lo que quiero que haga es lo siguiente Quiero que toque acordeón, así como su papá También que sea mujeriego, así como su papá Pero que no tome ron, así como su papá Que sea bueno y bien Yo nunca había bailado pero hoy en día si me entusiasmo con este ritmo de la chara Porque me he dado cuenta que hasta los cojos botan a la mule y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado pero hoy en día si me entusiasmo con este ritmo de la chara Porque me he dado cuenta que hasta los cojos botan a la mule y se sienten buenos cuando la bailan Charanga En Colombia se goza mucho con charanga Pachanga Venezuela también la mueve con pachanga Charanga En la costa se goza mucho con charanga Pachanga Venezuela también la mueve con pachanga Charanga Pero mira, mira, mira que se vio en las casas Por lo que me parece que no derme anoche Si amanece el rudo del fundango Ya quiere que la mule se leo Charanga, no, charanga, charanga, charanga Charanga, charanga, charanga Cuacua, cuacua, cuacua Muévete, muévete con la dinastía ¡Angelito! Tirando más, tirando más, tirando más, tirando más ¡La sabrosura! ¡La sabrosura! Si la mando le duele, la mueve también los oídos y hasta la cabeza Me gusta ni hacer la comida, ni barres, ni rapear, ni lavar Me gusta ni hacer la comida, ni barres, ni rapear, ni lavar Pero si le gusta la bebida y hasta la catina se va a emborrachar Pero si le gusta la bebida y hasta la catina se va a emborrachar Tiene sus ganitas de bailar, ya lo que le gusta es pa' rantear Tiene sus ganitas de bailar, ya lo que le gusta es pa' rantear ¡Qué sabrosura! Muévete, muévete Me gusta ni hacer la comida, ni barres, ni rapear, ni lavar Pero si le gusta la bebida y hasta la catina se va a emborrachar Pero si le gusta la bebida y hasta la catina se va a emborrachar Tiene sus ganitas de bailar, ya lo que le gusta es pa' rantear Tiene sus ganitas de bailar, ya lo que le gusta es pa' rantear Y saludos para la gente De Santo Tomás y Valle de Galeana Me escucha Manuel López Y Manuquía Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Hey, sí, 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 qué bueno es pa' bailar, mira mulata, qué rico es pa' gozar. Y a puro gozar todo el año nuevo, dinastía Angelito. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. No, 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 yo no olvido al año viejo que va, y yo no olvido al año viejo otra vez. Y el saxofón de Isaías Ávila. Y nos vamos por todo el mundo. Ya vendí todos mis muebles, pues me mudo pa' Macondo. Me preguntan dónde queda, yo les digo que en el Congo. Recorrí todos los lugares, por los llanos y por Londo. Pero nadie está razon, dónde es que queda más tonto. Ay, yo me voy, ay, yo me voy, yo me voy para Macondo. Pa' llevarle a mi familia un buen plato de montongo. Ese pueblo tan bonito que a mí me llena de asombro. Como brillan las mujeres, en ese pueblo yo me escondo. Macondo, 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 yo me voy para Macondo. Macondo, 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 yo me voy para Macondo. Macondo, 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 Macondo ¡Gracias! 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 Tengo mi sombrero sabanero y yo quiero bastante a mi sombrerito Tengo mi sombrero sabanero y yo quiero bastante a mi sombrerito Voy a la cumbiamba siempre lo llevo amanezco bailando y no me lo quito Voy a la cumbiamba siempre lo llevo amanezco bailando y no me lo quito Yo tengo mi sombrero sabanero Es de la costa norte colombiana Mi sombrero costeño sabanero Me voy con mi sombrero pa' la cumbiamba Yo tengo mi sombrero sabanero Es de la costa norte colombiana Mi sombrero costeño, mi sabanero, me voy con mi sombrero, a la cumbiamba Que suenan los timbales, los timbales, los timbales, los timbales Que movimiento de cadera llevas Niga Yo tengo mi sombrero Sabanero Es de la costa norte Colombiana Mi sombrero costeño Sabanero Me voy con mi sombrero, a la cumbiamba Yo tengo mi sombrero Sabanero Es de la costa norte Colombiana Mi sombrero costeño Sabanero Me voy con mi sombrero, a la cumbiamba Y de la soledad, don Pedro González Y familia Y para toda la gente De la costa chica Muévete Morena Muévete Morena Somos Dinase Angelito Su sabor costeño Y échale compadre Ayyyy Movimiento de la cadera Movimiento de la cadera Un pasito para adelante Un pasito para atrás Un pasito para atrás Un movimiento de la cintura Un pasito para atrás Y las hijas Del patrón Movimiento de la cadera Movimiento de la cadera Movimiento de la cadera Para una o para el otro Para una o para el otro Ayyyy ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tenía una culebrítica que va por una marítica Yo tenía una culebrítica que va por una marítica Ella me decía que sí tico y yo que no tico, le conté tótico Ella me decía que sí tico y yo que no tico, le conté tótico Estaba una muchachitica, de toda su mentalítica Ella me decía que sí tico y yo que no tico, le conté tótico Ella me decía que sí tico y yo que no tico, le conté tótico Y mi gente, de Pinotepa y Guaj Ella estaba muy bonitica, que parecía bien títica Ella estaba muy bonitica, que parecía bien títica Ella me decía que sí tico y yo que no tico, le conté tótico Ella me decía que sí tico y yo que no tico, le conté tótico Uy, y la zapateante La culebrítica Honoria, Francisco, los veros veros Míralos, 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 míralos Y toda la familia Angelito, en Acapulco Al son de la dinastía Angelito Y nos vamos para el nacimiento En Acapulco, Guerrero Y todos, a prender el mechón Con dinastía Angelito Mama el mechón Mama, prendeme el mechón Que me voy para Asunción Mama, prendeme el mechón Que me voy para Obregón Prendeme, prendeme el mechón Que me voy para Nueva York Mama, prendeme el mechón Que me voy pa' Nuevo León Mamá el mechón, préndeme el mechón Y las hijas del patrón, prendan ese mechón Mamá el mechón, préndeme el mechón Mamá el mechón, préndeme el mechón Mamá préndeme el mechón, que me voy pa' Nuevo León Préndeme, préndeme el mechón, que me voy pa' Nueva York Mamá el mechón, préndeme el mechón Mamá el mechón, préndeme el mechón Mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera Con el mechón Mamá el mechón, préndeme el mechón Mamá el mechón, préndeme el mechón Prendeme el mechón, préndeme el mechón Música Música Uy, la sabrosura, la sabrosura, la sabrosura de la dinastía, angelito Música Cuando suena una cumbia sabrosa, ella se mete a la pista, pues quiere disfrutar Porque le gusta la cumbia bien sabrosa, es la cumbia colombiana que ella quiere bailar Cuando suena un tambor bien sabroso, ella se emociona y grita, dale más Cuando suena un tambor bien sabroso, ella se emociona y grita, dale más Música Al sonar de la cumbia, ella quiere bailar Al son de los tambores, ella quiere bailar Cuando suena la tumba, ella quiere bailar Y con mis acordeones, ella quiere bailar Música Cuando suena una cumbia sabrosa, ella se mete a la pista, pues quiere disfrutar Porque le gusta la cumbia bien sabrosa, es la cumbia colombiana que ella quiere bailar Cuando suena un tambor bien sabroso, ella se emociona y grita, dale más Cuando suena un tambor bien sabroso, ella se emociona y grita, dale más Música Y la sabrosura Se goza y se escucha En casa de música Con Eva, Altamirano Y moviendo la cadera, la cadera, la cadera Música Muévete chica sexy ¡Wow! Música Al sonar de la cumbia, ella quiere bailar Al son de los tambores, ella quiere bailar Y con mis acordeones, ella quiere bailar Música Uy, pero que ridicula Música Y en las tumbas tristianías, dándole sabrosura Música Y sigue la sabrosura Música Música Y sigue la sabrosura Música 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 Ese jo se le puso zorro, si, si se le puso zorro Un puñetazo al cajetelo, si, si se le puso zorro Un puñetazo al cajetelo Si, si en el cajetelo, ese jo se le puso hincha Ese jo se le puso morao, ese jo se le puso colorao Ese jo se le puso zorro, si, si se le puso zorro Un puñetazo al cajetelo, si, si se le puso zorro Un puñetazo al cajetelo Si, si en el cajetelo, ese jo se le puso hincha Ese jo se le puso morao, ese jo se le puso colorao Ese jo se le puso zorro, si, si se le puso zorro Un puñetazo al cajetelo, si, si se le puso zorro Y para que te lo aprendas se va A Dalencho el otro día Josefina se le enoja No le da ningún dinero Y que le da Otro puñeto son al cajetelo Y sin al cajetelo Ese o se le puso hinchado Ese o se le puso morado Ese o se le puso colorado Ese o se le puso ro Sí, sí, se le puso ro Otro puñeto son al cajetelo Sí, sí, se le puso ro Otro puñeto son al cajetelo ¡Fueve la cadera! ¡Vuelve la carrera! Y los vamos a peluquear con el peluquero bien sabroso Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería Un peluquero salva el lucha Y mandó a parar su casa como él la quería Un peluquero salva el lucha Él mandó a parar su casa de dos pisos Un peluquero salva el lucha Porque tenía muchas ganas de poner un negocito Un peluquero salva el lucha Y enseguida comenzó el hombre a su trabajo Es una peluquería en el piso de arriba Es otra peluquería en el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se depilan arriba y abajo 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 Se cortan pelos Arriba y abajo Se le hacen trencitas Arriba y abajo Se le hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manicure, arriba y abajo Se le pintan las uñas, arriba y abajo Y se le pintan los lábios, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo Y enseguida comenzó, el hombre a su trabajo Usó una peluquería, en el piso de arriba Usó otra peluquería, en el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se depilan, arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo Se cortan pelos, arriba y abajo Se le hacen trencitas, arriba y abajo Se le hacen moñitos, arriba y abajo Se le hace el manicure, arriba y abajo Se le pintan las uñas, arriba y abajo Y se le pintan los lábios, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Muévete Adriana, puro Michoacán Y Cecilia, puro Juagui Muévete, 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 muévete Muévete, 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 muévete Muévete, 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 muévete Lupita me dice que se me secó el palito Lupita me dice que se me secó el palito Pero es que no sabe que lo tengo nuevecito Pero es que no sabe que lo tengo nuevecito Palito de Guayacán, que florece donde quiera Palito de Guayacán, que florece donde quiera Cuando las aguas se van y yo lo tengo en primavera Hay palito de Guayacán, que bonito De Guayacán, hay palito de Guayacán Que bonito de Guayacán De Guayacán Ay pa' los bonitos De Guayacán Es muy sabroso De Guayacán Con mucho juguí De Guayacán Y pa' los bonitos De Guayacán Y el maestro Lucho Capillo Dicen que el palito Ya se me está consumiendo Dicen que el palito Ya se me está consumiendo Pero es que no saben Que lo tengo floreciendo Pero es que no saben Que lo tengo floreciendo Palito de Guayacán Que florece donde quiera Palito de Guayacán Que florece donde quiera Cuando las aguas se van Y yo lo tengo En primavera Hay palito De Guayacán Que bonito De Guayacán Hay palito De Guayacán Que bonito De Guayacán Te voy a acar, te voy a acar Ay pa' lo bonito, te voy a acar Es muy sabroso y te voy a acar Con mucho juguito, te voy a acar Que pa' lo bonito, te voy a acar Y mueve, Ana Laura de Ramos Con las hijas del patrón Uy, 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 uy Muévete, 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 muévete Y el sabor costeño de la dinastía angelino Uy Y el garro verde de la dinastía angelino Por allá tu muchachito Según dice su mamá Que le puso Gilbertito Dice que soy su papá Por allá tu muchachito Según dice su mamá Que le puso Gilbertito Dice que soy su papá Bueno, vamos a ver si es verdad que es hijo mío Con la prueba del ADN se sabrá la verdad Si sale siendo mío lo que quiero que haga es lo siguiente Quiero que toque acordeón Así como su papá También que sea mujeriego Así como su papá Pero que no tome ron Así como su papá Que sea bueno y bien sincero Así como su papá Que vaya pa' El Salvador Así como su papá A comer la mariscada Así como su papá También el pollo tampero Así como su papá Que coma mucho cusucu Así como su papá Pa' que sea un buen semental Así como su papá Y que coma mucho garrobo Pa' poderlo bautizar El Garrobero 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 Bueno, vamos a ver si es verdad que es hijo mío Con la prueba del ADN se sabrá la verdad Si sales siendo mío, lo que quiero que hagas es lo siguiente Quiero que toque acordeón, así como su papá También que sea mujeriego, así como su papá Pero que no tome ron, así como su papá Que sea bueno y sencillo Yo nunca había bailado, pero hoy en día si me entusiasmado con este ritmo de la chara Porque me he dado cuenta que hasta los cojos botan la mule En Colombia se goza mucho con charanga Venezuela también la mueve con pachanga En la costa se goza mucho con charanga Venezuela también la mueve con pachanga Charanga, pachanga, pachanga Charanga, pachanga, 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 pachanga Pero mira, mira, mira que subió en la descanza Por lo que voy a hablar, me parece que no duerme La noche se amanece, no lo del fondango Ya quiere que la mule se leo Charanga, no, charanga, charanga, charanga Charanga, 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 charanga es una buena Cua 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 cu Y muévete, muévete, muévete Con la dinastía ¡Angelito! ¡Uy! Mirando más, mirando más, mirando más Mirando más, mirando más, mirando más ¡La sabrosura! Mirando más, mirando más Sé que le pasa a Mariela El trabajo ya no le interesa Si la mando le duele la muela También los oídos y hasta la cabeza Si la mando le duele la muela También los oídos y hasta la cabeza Le gusta ni hacer la comida Ni barres, ni rapear, ni lavar Le gusta ni hacer la comida Ni barres, ni rapear, ni lavar Pero si le gusta la bebida Y hasta la cantina se va a emborrachar Pero si le gusta la bebida Y hasta la cantina se va a emborrachar Tiene sus ganitas de bailar Y a los que les gusta es pa' rantear Tiene sus ganitas de bailar Y a los que les gusta es pa' rantear ¡Qué sabrosura! ¡Saludamos a toda la familia Ozuna En Atrapuco No me gusta ni hacer la comida Ni barres, ni rapear, ni lavar No me gusta ni hacer la comida Ni barres, ni rapear, ni lavar Pero si le gusta la bebida Y hasta la cantina se va a emborrachar Pero si le gusta la bebida Y hasta la cantina se va a emborrachar Tiene sus ganitas de bailar Y a los que les gusta es pa' rantear Tiene sus ganitas de bailar Y a los que les gusta es pa' rantear Y saludos para la gente De Santo Tomás y Valle de Galdiana Me escucha Manuel López De Santo Tomás y Valle de Galdi Queda una ciudad deoard Tiene sus ganitas de bailar Tiene sus ganitas de bailar Tiene sus ganitas de bailar Tiene sus ganas de bailar Yo Gmail, quiero gYAN Inspirando a nadie Ms En el gancho Tiene sus ganas de bailar Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosas buenas, cosas muy bonitas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Hey, sí, 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 qué bueno es pa' bailar, mira, mulata, qué rico es pa' gozar. Y a puro gozar todo el año nuevo, denastía, angelito. Yo no olvido al año viernes, porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido al año viernes, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. No, 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 yo no olvido al año viejo que va, y yo no olvido al año viejo otra vez. Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó. Por todo el mundo.